Música De nuestro paso por la universidad nos quedan muchas cosas. El aprendizaje, los amigos, los amores, los nervios por los cuises y los parciales, las noches sin dormir porque teníamos que estudiar. Y bueno, también nos quedan muchos documentos y certificados que aprueban que estuvimos allí, como los que conservó Sonny Jiménez de Tejada. Este es un certificado de grado de Sonny Jiménez de Tejada, la primera ingeniera civil y de minas en la historia de Colombia. Fue expedido en 1967, 21 años después de su graduación. Este otro es un certificado de sus notas de pregrado, expedido en 1971. Cuando mi mamá muere, decidimos empezar a sacar todo lo que había en cajas, en los clósetes, en los cuartos útiles, en la finca. Y fuimos encontrando muchos, muchos documentos. Ellos prácticamente no votaban nada, sobre todo mi papá no votaba nada. Y encontramos demasiados documentos, muchos de ellos repetidos, fotocopias y eso. E hicimos una selección con el fin de que esos documentos se preservaran. Es difícil que uno logre, como persona natural, preservar esos documentos. Entonces pensamos que era importante que alguien con esa capacidad los pudiera preservar. Y pensamos en la Universidad Nacional para entregar documentos de ella y de mi papá. Entregamos muchos documentos. De mi mamá entregamos copias de discursos cuando era política. Entregamos sus diplomas, copias de los diplomas. Entregamos, a ella le hicieron bastantes homenajes estando en vida. Entregamos las placas de homenajes, los diplomas de homenajes. Era bastante lo que se entregó. Sonny Jiménez de Tejada realizó sus estudios en la sede de Medellín de la Universidad Nacional de Colombia. En el año 1946 recibió el título de Ingeniera Civil y de Minas. Y su tesis de grado fue dirigida por el maestro Pedro Nel Gómez. Mi mamá en su tesis de grado, que la hizo con el maestro Pedro Nel Gómez, trabajó sobre un proyecto de hacer un teatro al aire libre. Y resulta que el sitio que ellos encontraron es exactamente el sitio donde está el teatro hoy Carlos Vieco. Mi mamá era muy buena, digamos, en matemáticas. Y entonces ella, pues mirando las posibles carreras que ella podía hacer, escogió ingeniería. Ella nos contaba que ella no tuvo dificultades para entrar a la universidad. Ella hizo su carrera allá y resultó siendo la primera mujer graduada en Ingeniería Civil en Colombia. Cuando mi madre terminó su carrera, hubo la oportunidad de presentarse para una beca para Estados Unidos a estudiar una maestría. Entonces ella se presentó y fue afortunada y se ganó esa beca. Ella hace sus estudios de maestría en estructuras. Daba la casualidad de que también era la única mujer en ese nivel de ingeniería. En primer lugar, Sonny fue una mujer modelo, una mujer ejemplar, porque fue una mujer muy estudiosa, que se capacitó muy bien, por ejemplo, en el campo de la planeación urbana, que se mereció mucho respeto de todos sus colegas y de la sociedad en general. Y fue un ejemplo para muchas mujeres. Yo pienso que la importancia de ella es el haber abierto el camino para las mujeres, para entrar en las carreras que en ese momento se consideraban carreras masculinas. Ella se graduó en el 46, se demoraron dos años para que hubiera la siguiente promoción, que fue una hermana de ella. Ella le dio el ejemplo a la hermana menor, que también se graduó en Ingeniería Civil y de Minas, en la Facultad de Minas. Y yo creo que las próximas ingenieras se demoraron un poco más, pero ya ellas dos abrieron el camino en Ingeniería y eso ya marcaba una diferencia. Ella fue una colaboradora muy grande de todas las causas que tenían que ver con el desarrollo del país y con el desarrollo de la mujer. Ella siempre pensaba en que había que colaborar para que este país saliera adelante, saliera del subdesarrollo, y con ese sentimiento ella terminó participando en política en el Partido Liberal. Fue diputada, ella trabajó en planeación urbana, en el municipio fue secretaria de servicios administrativos, en planeación urbana creo que de la gobernación o del municipio. Realmente ella siempre se interesó por la comunidad y porque el país saliera del subdesarrollo. Yo creo, sí, que fundamentalmente Sonny fue una mujer sobresaliente en todos los campos, en todos los campos, y la relación con ella era una relación supremamente enriquecedora. Para muchas personas, estudiar en la universidad hace parte de una etapa más de la vida. Para Sonny Jiménez de Tejada fue la oportunidad de inspirar a más mujeres a convertirse en ingenieras. Si ustedes quieren saber más de la primera ingeniera civil y de minas del país, pueden visitar el Fondo Sonny Jiménez de Tejada en el Archivo Histórico de la Sede de Medellín de la Universidad Nacional de Colombia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!